La primera plaza cubana de la revolución vibró de alegría y patriotismo. Justo en la tierra donde se crisolaron los rasgos más genuinos de nuestra nacionalidad, se celebró desde el arte el orgullo de ser cubanos. Cantantes, músicos y actores alzaron su voz en esta descarga juvenil que devino mezcla de cultura y evocaciones a las raíces patrióticas de la nación. Fundidos en una ola de color rojo en alusión a los ideales patrios, estudiantes y trabajadores de diversos sectores, acompañados por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, participaron en esta velada que estuvo colmada de mensajes de amor, paz y patriotismo. Quiero que mi Cuba siga siendo un país bello, con tranquilidad, con paz, que haya música, que podamos ser felices todos, vecino con vecino, las calles que puedan seguir siendo de todos los cubanos y disfrutar de tantas bondades que nos da la revolución. Estoy aquí por defender mi identidad, la identidad de todos, porque nos hemos educado como un país unido y no permito esa desunión. Nacimos en un barrio y mis compañeros de escuela son los compañeros de otro barrio y tenemos culturas que nos unen. Y en nombre de una generación que represento, desde la Asociación Hermanos Aís, incluso desde la Unión, desde las Artes Escénicas, y creo que no podía faltar, es un compromiso estar hoy aquí. Un dominó, vamos a echar, no lo dejes para luego. Acuérdate que en este juego lo que importa es recordar, no se vayan a confiar que nosotros sí podemos, y te afirmo, ganaremos porque en esta partida no ha de valer patria y vida, esto es patria o muerte, venceremos. Al ritmo de Conga cerró esta descarga que debe un espacio de reafirmación de cubanía, fidelidad a nuestras esencias y canto a nuestros más puros sentimientos patrios. Daréle Arias Borrero, en directo.